Hola bonitos, hola bonitas, chiquita, 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 boom, chiquita, 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 boom Mis queridos amigos, los saluda su amigo de siempre, el cirujano de las estrellas Y hoy nos encontramos con un día lluvioso en la ciudad de Los Ángeles, California Recuerda que hace frío en esta ciudad Y quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, El Precio de la Fama Y le des clip en la campanita para que YouTube te avise siempre que subamos un video También quiero agradecer a mis amigos de Bella Al Natural por unos excelentes productos que me mandaron La verdad son impresionantes, el detox del hígado se los recomiendo mis queridos amigos Si ustedes quieren perder de peso, si ustedes quieren tener un hígado limpio Vayan a Bella Al Natural Y díganle que el cirujano de las estrellas se los recomendó Y le van a dar el 20% de descuento Llamen a Bella Al Natural Hay dos tiendas, una en la ciudad de Los Ángeles, en el Downtown, en los callejones Y otra en Huntington Park, en la Florence Así que pueden checar en el Instagram O también pueden buscar el número de teléfono en el internet Bella Al Natural La mejor compañía de productos naturales del momento Bueno mis queridos amigos Vamos a empezar con mi top Vamos a empezar a lo que te truje chencha Mientras Frida Sofía y Michelle Sala se dan hasta con la cubeta Luis Miguel saca las garras Luis Miguel saca todo su coraje Luis Miguel saca toda su frustración De todas las frustraciones que ha tenido durante toda su vida Estaba escuchando a unos compañeros que decían que Luis Miguel tiene un problema de oído Que a él le zumba Que a él le zumba y que siempre tiene que traer como un parlante Para que él no escuche ese ruido Entonces Dicen que eso no tiene cura Que él ha tratado de curárselo Pues porque él tiene todos los millones del mundo Pero sin embargo esa situación al parecer no tiene cura ¿Qué fue lo que pasó? Estaba en un concierto y al parecer él no escuchaba bien el sonido Pero él siempre tiene problemas de sonido Siempre pasa algo con el sonido Siempre está ahí haciendo berrinche de que el sonido Y que el sonido O sea no es nada nuevo en Luis Miguel Siempre lo mismo con él Que el sonido Que el sonido En Las Vegas también el sonido Es algo como que él está mal de la mente la verdad Y pues resulta que no le gustaba el sonido Que estaba escuchando Y se fue directamente Al ingeniero de sonido Y estaba tan molesto Tan molesto mis queridos amigos Que le aventó el micrófono Le aventó el micrófono al ingeniero de sonido No se sabe si lo golpeó Si le abrió la cabeza No se sabe Estamos investigando Pero le vamos a poner tacha Totalmente tacha A la actitud de Luis Miguel Porque por peor que sea la situación O por peor que sea el momento Tú no puedes agredir a nadie Tu fama Tu dinero Todo lo que tú eres Luis Miguel No te da el derecho Que agredas a tus empleados Ellos están haciendo un servicio Están haciendo un trabajo Para ti Debes de ser agradecido Porque si tú No tienes a esas personas contigo Tu show no saldría Entonces yo me imagino Que los ingenieros de sonido Son unas personas profesionales Unas personas que han trabajado mucho Yo pienso que ningún ingeniero de sonido Va a querer trabajar con él Yo no creo que haya dinero Que valga la pena Que tú permitas que te agredan Que te humillen Que te griten de esa manera Lo que pasa es que los famosos Y los ricos Piensan que con su dinero O con su fama Pueden agredir y humillar A todo mundo Y eso no es así Hay que tener respeto Porque independientemente De que tú tengas dinero Tengas fama O no tengas dinero Al final de cuentas Todos somos seres humanos Y estamos desempeñando un servicio En el cual se merece respeto Dicen las malas lenguas Que Luis Miguel siempre trata mal A sus trabajadores A sus músicos A sus ingenieros de sonido A la gente que le ayuda Entonces ahora entendemos Por qué Luis Miguel está solo Porque él nunca podió tener Una familia estable Porque él nunca ha podido Realizarse como ser humano En un matrimonio En una familia feliz Por su carácter de mierda Que tiene La verdad Esa actitud Yo la retacho La reprocho Porque con esa Esa actitud no va Él es un artista Él es un cantante Que se vaya a un retiro espiritual Que se vea en un espejo Que haga Progresos espirituales Si quieres Luis Miguel Llámame Yo te puedo ayudar A darte unos Unos procesos Para que te saques Toda esa ira Todo ese rencor Todo ese odio Todo eso que tú tienes Luis Miguel Porque la verdad Muy malo que hiciste Así que bueno Mis queridos amigos Esta es la bomba Del día Estamos criticando A Luis Miguel Por lo que hizo Por cómo se portó Con su ingeniero De sonido Puedes comentar Lo que se te dé La gana Si quieres echarme Cagada Tírame cagada Si estás en contra De esas acciones También comenta Y danos tu opinión Al respecto Pero yo no me voy A quedar callado Ante una injusticia Y aunque si ustedes Me tiren balazos Yo voy a decir La verdad Porque una injusticia No se vale Con ningún ser humano Pero bueno Mis queridos amigos Este fue el chisme Del día de hoy Que está caliente En todos los medios De comunicación En todas partes Del mundo El entretenimiento Se está comentando Esta noticia Y obviamente Nosotros no podíamos Dejar de comentarla Aquí en su programa Preferido El precio De la fama Con su segmento El quirófano De las estrellas Así que aquí está Su amigo El cirujano Quiero invitarte A que te suscribas Que vayas A nuestro canal De YouTube Que le des clip En la campanita Para que YouTube Te avise siempre Que subamos Un video Recuerda Que nuestra meta Es ya Ya lo tenemos Que lograr Llegar a los 100 mil Suscriptores Así que tú Tienes que ser Parte de esta historia Así que recuerda Si quieres Unos productos Súper buenísimos Para el hígado Para desintoxicar Y para bajar de peso Tienes que ir A Bella Al natural Y dices Que lo escuchaste Con el cirujano De las estrellas Y te darán El 20% De descuento Saludos Para mi amiga Daisy Cabral Tienes que ir Tienes que ir Tienes que ir